Una buena noticia para todos los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, ya que el día de hoy están funcionando las 195 estaciones, que incluyen por supuesto las estaciones de la Línea 1, Tacubaya, Juanacatlán y Observatorio, que estaban fuera de funcionamiento por el percance que se registró el pasado 10 de marzo. También las estaciones hangares y terminal aérea de la Línea 5, hay que recordar que estas estaciones se mantuvieron cerradas por un fuerte olor a gasolina, situación que fue controlada y las estaciones el día de hoy operan con normalidad. Efecto Noticias, Juan Manuel Parilla.